Normalmente los jugadores jóvenes corren mucho, entonces te agarra un poco de ritmo, no habíamos hecho fútbol, entonces también nos sirve, mañana vamos a tener otro partido e igualmente nos va a servir, siempre suma hacer fútbol, 40 minutos, 60 minutos, a la larga te viene bien. Bueno, se armaron bien, normalmente tenían jugadores de las fuerzas básicas, ahora no, ahora tienen mucha gente de experiencia, está Braulio, está el monstruo, está Stringel, hay varios jugadores que ya conocen la división, se paran bien atrás, juegan con línea de 5, a veces cambian, entonces todo lo que sabemos de ellos es que va a ser un partido difícil, complicado para nosotros, pero pues hay que pensar en nosotros cómo plantarnos allá, que tenemos que hacer las cosas bien, que nos tienen que salir, bien las cosas a nosotros, hay que pensar positivo.